Vamos a estar acompañando a mi amigo Juanito Vega, sonido camarón, primeramente Dios, ahí vamos a estar todo el trabajo del fin de semana. Saludos para la princesa de la salsa, Jonathan, para la elegante Jessica, la reina del sabor, para Yuca, de parte de su compadre Robocop, Puro Iztapasalza, un saludo a la gente que nos acompaña. Saludos en especial para mi niño, el tacito de la Ramos Villal, que ya nos acompaña y por supuesto a mi compadre Mario y la banda que nos acompaña desde el Agrícola Oriental. ¡Vamos a bailar! Señoras y señores, llegó el momento de bailar algo sabroso, con el ritmo y el sabor de la música que le gusta a la banda, para abrir una rueda enorme y todo el mundo agarrando pareja. El número sabroso titulado y amado, llegó el rumbelo. ¡Esta noche para bailar! ¡Inice! ¡Mira que saludo! Mi compadre el caballo de la alcancía, ahora llego a rumba, ándale doble S, en la rumba, y mi amigo Lalito, a mi canalito Chocorro. Y se forma la rumba, ándale Chocorro. Ahora sí que le son más suena, la única y terrible Lala, de Marte de Susi. Suena los huevos primero. ¡Pancho, panchoo! ¡Inice! La rumba se ha puesto buena, y ahora la gente goza. ¡Echale ritmo! ¡El chabelo de los ocho barrios! ¡Campanita Márquez, un saludo para ellos hoy! ¡Ya la gente goza! ¡Pancho, panchoo! Mi compadre Mendoza y Zapalapa. ¡Pancho el trampa! Mi baila el rumbero, la rumba se ha puesto buena, y se baila con el... ¡Mira que esa! Suena el trimbero, mi baila el rumbero. ¡Suena los huevos! ¡Con sabor para Joseph y Britney! ¡Con amor de parte del rolle! Suena el trimbero, mi baila el rumbero. ¡El quinto te está llamando, y también el timba! ¡Vamos a bailar como dice! Suena el trimbero, mi baila el rumbero. ¡Átenle el cuero simbolero! ¡La amiga Cami! ¡La bata de los vasos rojos! ¡Echale borracho! ¡Inice! ¡Pancho, panchoo, panchoo! ¡Vaya cosa! ¡Juanito Cortón, el chique de Puebla! ¡Etreviendo César, le decimos papas y... ¡Ocho de las cuatro, veinticinco! ¡Andale! ¡Inice! ¡La famosa tacita! ¡Vaya! ¡Echo! ¡Vaya con sabor a la especial para... ¡Hoy nos acompaña la organización Perra Madre! ¡Esta noche! ¡Pancho, panchoo! ¡Vamos dice! ¡Vaya que sea! ¡Mi compadre en Acapulco se esforza a la coseñita! ¡Su perro pulgoso! ¡Y dice! ¡Ahora que llegó el rumbero! ¡Chicotito de Tenorio sobre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira que sabor! ¡Suena el timbero! ¡Mi compadre calabazo para el Ibrahim! ¡Suena a los cueros! ¡Le hecha los banderas! ¡Mi compadre igual! ¡Y soy! ¡Con los machos de corazón! ¡Suena el timbero! ¡Ajá! ¡Y baila el rumbero! ¡Mi amiga Mesa y la chica de los ojos falsos! ¡Vaya amando y también el tío! ¡Y mi compadre la terrible Leo! ¡Suena el timbero! ¡Y baila el rumbero! ¡Hasta que se rompa! ¡El piano y los cueros! ¡Mi compadre puerto Pai! ¡Esta noche! ¡Vámonos a la vencer para mis amigas de Ibrahim! ¡Para Maggie! ¡Le llamamos un machazo de corazón a Maggie! ¡Vaya amando y los cueros! ¡Vaya amando y los cueros! ¡Vaya amando y los cueros! ¡Encimo Panchito! ¡Encimo Gordo! ¡Alejando el rumbero y la pata de estrago! ¡Saludo para la migra y el famoso Sibo Edwin! ¡Otimo Gachito! Suena el timbero y baila el rumbero ¡Suena el timbero y baila el rumbero! ¡Suena los cueros timbero! ¡Saludo para la pata de estrago! ¡Esta noche! Suena el timbero y baila el rumbero ¡El quinto te está llamando! ¡El quinto te está llamando y también el timbalero! ¡Suena el timbero y baila el rumbero! ¡Venga el sabor y dice! ¡Vaya! ¡Vaya con sabor para mi chamaco el perro! ¡La gente de Jamaica esta noche! ¡Estrellita bonita! ¡Ese manilla! ¡El chofer del fascinación! ¡Bien! ¡Mira que sabor! ¡Ajá! ¡Este sabor del sonido macho señores y dice! ¡Bancho, pancho, pancho, pancho! ¡Venga, sabe, venga, sabe, González! ¡Ajá! ¡Banda metafórica! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡Vito Cayo, Jorge Estrellas en la rumba esa noche! ¡Bancho, pancho! ¡Bancho, pancho! ¡Mira que estacionizando! ¡Suena el timbero y baila el rumbero! ¡La rumba se apuesta buena y se baila con el mel! ¡Sabroso! ¡Suena el timbero y baila el rumbero! El pintor te está llamando y también el timbalero Suena el timbero y baile el rumbero Para los cueros timbenos que el rumbero es muy ligero Suena el timbero y baile el rumbero Para la banda de la marrana, por la doble M Señoras y señores, seguimos saludando, nos irá a saludar Al cable, a cático, a torre y la banda de la Ramos Millán Siempre que lo mejor, si me mancha de corazón Que hoy nos acompañan